Enfermeras se burlan de mujer en parto para cumplir challenge de TikTok. Y es que en las redes sociales se vuelven virales aquellos videos que consisten en desafíos insólitos y en esta ocasión, enfermeras se burlan de mujer en parto para cumplir challenge de TikTok. A través del caso viral, se puede apreciar que las enfermeras se burlaron de pacientes de maternidad durante la grabación para publicarlo en la plataforma digital de origen asiático. Durante la grabación, la docente de salud estaba enumerando sus ascos y cosas que le molestan. Una tendencia de TikTok parte del challenge. Al hablar de las quejas a los pacientes, una enfermera señaló Mi disgusto es cuando me preguntas cuánto pesa el bebé y todavía está en tus manos. Cuando el papá sale y pide una prueba de paternidad justo afuera de la puerta de la habitación, mencionó otra, creando así indignación. Internautas al ver el clip generando un debate puesto que algunos internautas optaron por señalar que solo era una broma. Otros cuestionaban que al ser profesionistas, no deberían de jugar por ciertos temas. Motivo por el cual las mujeres fueron despedidas de su trabajo en la unidad de parto del Emory University Hospital Mindow en Atlanta, tras recibir críticas. El Emory Healthcare señalaron un comunicado. Somos conscientes de un video de TikTok que incluía comentarios irrespetuosos y poco profesionales sobre pacientes de maternidad en Emory University Hospital Mindow. Este video no representa nuestro compromiso con la atención centrada en el paciente y la familia y no cumple con los valores y estándares que esperamos de cada miembro de nuestro equipo tenga y presente. Y es que una chica en la cuenta de Marisha690 compartió un clip en TikTok donde habló al respecto de las enfermeras y del respeto que se merecen todos los pacientes. Y al parecer, estas mujeres fueron despedidas. ¿Pero ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.